En las sombras de la historia de México, yacen narrativas clandestinas, relatos entrelazados por un oscuro tejido de lealtad, traición y violencia, la mafia mexicana, una entidad oscura y evasiva, ha dejado su marca indeleble en la historia del país. Este relato no busca glorificar ni justificar las acciones criminales, más bien, pretende explorar los entresijos de un mundo marcado por la desesperación y la codicia, donde la traición acecha en cada esquina, y la mala vida mafiosa es la única realidad conocida para muchos de sus involucrados. En una oscura medianoche de octubre de 2013, la luna apenas iluminaba las calles del tranquilo pueblo de Santa María de Loro Nayarit, pero esa calma era solo una máscara. Entre la música y el bullicio de una boda fastuosa, la hermana de Fausto Isidro Mesa, conocido en el inframundo como el Chapo Isidro, se casaba en lo que parecía una celebración íntima, pero que en realidad era un festín lleno de sombras. El aire estaba cargado con la presencia de varios capos de lampa mexicana, un elenco oscuro que incluía a Pánfilo Flores Apodaca, el mismo Chapo Isidro, y según se rumoreaba, a figuras de alto calibre como Rafael Caro Quintero. Mientras la música de Remy Valenzuela llenaba el ambiente, el Chapo Isidro aún no se hacía presente. Su llegada estaba envuelta en misterio. Las risas y los brindis ocultaban una tensión subterránea, el tipo de atmósfera donde cualquier chispazo puede detonar el caos. Y esa chispa llegó en forma de un rugido en el cielo. Helicópteros de la Marina Mexicana. Las luces de los reflectores atravesaron la noche y los marinos comenzaron a descender como espectros. Habían venido por un objetivo claro, capturar a el Chapo Isidro, un líder que había logrado eludir a las autoridades durante años, y que se había vuelto un dolor de cabeza para el otro Chapo, el Chapo Guzmán. Pero Isidro no era un novato. Había evitado llegar temprano a la boda, sabiendo que la mafia rival y el gobierno acechaba en cada esquina. El Chapo Isidro había llegado tarde a la boda, un movimiento calculado para esquivar las miradas indeseadas. Pero lo que no pudo prever fue la velocidad y brutalidad con la que la Marina irrumpió en su fiesta. La banda paró de tocar, la gente corría por sus vidas, pero en el ojo del huracán estaba el Chapo Isidro, dirigiendo a sus hombres con precisión fría. El intercambio de fuego entre los y la Marina fue feroz, pero la astucia del Capo y su gente logró lo imposible, escapar. Mientras las balas seguían silbando, una de ellas alcanzó al cantante Remy Valenzuela, pero no fue suficiente para detener a Isidro, quien desapareció en la noche como un fantasma. El operativo fue un fracaso para el gobierno, y aunque las calles se llenaron de casquillos, no hubo rastro del capo, y el Chapo Guzmán se lamentaba amargamente. Años atrás, en diciembre de 2009, cuando parecía que el Chapo Isidro estaba en la cúspide de su poder, llegó el día en que la muerte tocó a su puerta. Sus enemigos, encabezados por el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, decidieron acabar con él de una vez por todas. La orden era clara, eliminar a Isidro en una fiesta en Guasave, destruir sus pistas clandestinas y enviar un mensaje que resonaría en todo Sinaloa. Convoys armados hasta los dientes, se dirigieron hacia su objetivo. La caravana avanzaba con una determinación implacable, pero al llegar a la gasolinera del Burrión Guasave, se encontraron con una sorpresa. Los de Isidro ya los estaban esperando. Lo que siguió fue una batalla digna de una pesadilla. Los disparos y las explosiones convirtieron la madrugada en un campo de batalla infernal. Por temas de política de YouTube, es mejor no hablar de todo lo que se vivió en esos momentos, pero los hombres de Chapo Isidro superaban en número y estrategia a la caravana de los Chapos. El tiroteo duró horas, dejando vehículos baleados y más de 2.000 casquillos regados por el suelo. La caravana del Chapo Guzmán tuvo que retirarse, derrotada. Aunque oficialmente el gobierno solo reportó un caído, los rumores hablaban de decenas de bajas. En medio del ruido, los del Chapo Isidro dejaron un mensaje claro. Traicioneros Chapo y Mayos, el arreglo se hace para estar tranquilos, pero ustedes no respetaron. Hoy se ha filtrado que el Chapo Isidro y los suyos salen de su madriguera. Fueron llamados a pelear contra los hijos del Chapo. Fueron llamados a pelear contra los hijos del Chapo.